Hola, soy Natalia Suárez. Te doy la bienvenida a este canal sobre la salud mental. ¿Alguna vez has sentido un miedo tan intenso que te paraliza, que te hace sentir enfermo o enfermo? Es posible que hayas sufrido de un ataque de pánico. Te voy a contar lo que necesitas saber. Empezaré por un repaso rápido de las reacciones en tu cerebro y cuerpo que se asocian con estos ataques para que los puedas reconocer. Y luego te hablaré de los mejores tratamientos que la ciencia ha encontrado para solucionarlos. Además, te invito a quedarte hasta el final del video, donde te daré un par de recomendaciones para el manejo cotidiano de los ataques de pánico. Los ataques de pánico pueden aparecer de manera inesperada y suelen confundirse con un ataque al corazón o un infarto, por lo que es común que las personas piensen que se van a morir. Los ataques de pánico se dan cuando las reacciones que tiene nuestro cuerpo ante el peligro entran en sobrecarga y sientes una reacción exagerada ante una posible amenaza. Esta reacción inicia en una parte de nuestro cerebro llamada la amígdala, encargada de procesar el miedo. Cuando sentimos algún peligro, real o imaginado, la amígdala estimula la liberación de adrenalina, que es la hormona encargada de prepararnos para la acción, como por ejemplo escapar ante un peligro. La adrenalina incrementa la frecuencia cardíaca y respiratoria para llevar sangre y oxígeno a los músculos de nuestros brazos y las piernas. Esto también lleva oxígeno al cerebro para generar un estado de alerta. Ahora, esto pasa en nuestras vidas cotidianas la mayoría del tiempo y no tiene nada de malo. Necesitamos esas respuestas para protegernos o evitar daños. Pero hay veces que ese sistema entra en sobrecarga. Durante un ataque de pánico, esta respuesta se incrementa a un punto en que deja de ser útil ante el peligro porque el cuerpo reacciona de forma tan masiva que nos deja sin poder actuar. Por ejemplo, tu corazón se acelera tanto que el flujo sanguíneo causa la sensación de desmayo, visión borrosa, entumecimiento de las manos y los pies. Tu respiración se vuelve pesada y empiezas a hiperventilar. Tu forma de percibir las emociones y el miedo se distorsiona y te cuesta reconocer lo que estás sintiendo y lo que está pasando a tu alrededor. Un ataque de pánico usualmente alcanza su pico más alto pasados unos 10 minutos. Después de ese tiempo, tu cuerpo empieza a volver a la normalidad. La corteza prefrontal del cerebro toma el control sobre la amígdala y empieza a regular gradualmente tu cuerpo para disipar el ataque de pánico. Como mencioné al principio, pueden ocurrir de manera inesperada y se desconocen las razones por las que esto ocurre. Sin embargo, los científicos tienen algunas hipótesis. Algunas veces hay estímulos en tu entorno que te recuerdan situaciones traumáticas pasadas y pueden desencadenar un ataque de pánico. Por lo que si has sufrido formas crónicas de maltrato, violencia o guerra, estarás más vulnerable. Además, los ataques de pánico parecen ser síntomas comunes si te han diagnosticado un trastorno de ansiedad como el trastorno de estrés postraumático, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo y trastorno de ansiedad generalizada. Si alguna vez has sufrido ataques de pánico recurrentes, es común que sientas preocupación de que puedas sufrir uno nuevo en cualquier momento. Y en esos casos, puede que empieces a evitar ciertos lugares o estímulos para tratar de protegerte de un posible ataque. El problema con esas estrategias evitativas es que puedes terminar desarrollando un trastorno de pánico. En vez de eso, los dos tratamientos principales para los ataques de pánico son los medicamentos antidepresivos y la psicoterapia. En su mayoría, la terapia cognitivo-conductual. Para ambos tratamientos hay una tasa de mejoría del 40%. Sin embargo, cada caso es muy particular, por lo que es mejor buscar ayuda personalizada por parte de un profesional. En cuanto a la duración de los efectos, los medicamentos suelen tener más limitaciones. Por un lado, son comunes los efectos secundarios. Y por otro, el 50% de los consultantes suelen tener recaídas cuando dejan de tomarlos. En cambio, solo el 20% de las personas que se mejoran con la psicoterapia suelen recaer durante o después de finalizado el proceso. El objetivo de la psicoterapia es ayudarte a aprender estrategias específicas para ejercer control físico y mental de las sensaciones y pensamientos que asocias con los ataques de pánico. Por lo que, una vez desarrollada esa habilidad, es más probable que la mantengas y la puedas usar por tu cuenta. Inicialmente, el terapeuta te ayudará a comprender las causas fisiológicas. Después, te enseñará ejercicios de respiración y relajación muscular que te ayudan a controlar de forma consciente la respuesta de pánico. Además, la terapia te facilita aprender a reconocer las señales y sensaciones que anteceden un ataque de pánico para que puedas interpretar las situaciones de manera realista y precisa, logrando prevenir respuestas desproporcionadas. Para tu vida cotidiana, una de las principales ideas que puedes tratar de recordar es que las situaciones son menos peligrosas de lo que estás pensando y que no estás teniendo un ataque al corazón. Trata de tomar unos segundos para evaluar en detalle lo que está pasando a tu alrededor y las sensaciones de tu propio cuerpo. Llama o acércate a alguien de confianza y no sientas pena en contarles lo que te está pasando y que te da miedo que ocurra un ataque. Incluso, si te cuesta controlar el pánico, tendrás a una persona que te apoye y te acompañe mientras dura. Y lo más importante, recuerda que los ataques son pasajeros. No van a durar más de 10 minutos. Tu cuerpo tiene las herramientas para volver a la normalidad cuando todo pase. Vas a estar bien. Si estás presentando estos síntomas con una alta intensidad, lo mejor es que consultes con un profesional en salud mental para que recibas el tratamiento adecuado. Y no olvides contarme en la sección de comentarios cómo te fue con estas recomendaciones. Hasta la próxima.